¿Usted sabe por qué los parlamentarios no quieren cerrar el Congreso? Aquí se lo explicamos. La Constitución actual de 1993 justamente cumple este año, 2023, 30 años. ¿Y usted sabe por qué Fujimori hizo esta Constitución? La hizo a medida de los grupos de poder económico. Y justamente a partir de la aprobación de esta Constitución, Fujimori empezó a rematar el petróleo, la energía, la minería, las siderúrgicas, las metalúrgicas, privatizó todos los bienes del Estado desde 1993. Este año se cumplen 30 años y como tal, esos bienes deben retornar al Estado. ¿Y qué ha pasado? Ocurre que Alberto Fujimori en ese entonces le puso candado a todos esos contratos, eran contratos ley. Y desde ese momento hasta la fecha nadie ha podido modificarlos. ¿Por qué? Porque dice claramente el artículo 62 de la Constitución que ni siquiera el Congreso podía revisar esos contratos. Pero ahora, este año, se termina. ¿Y qué ocurre? El año que pasó han hecho un pacto. Han hecho un pacto los grupos de poder económico arriba. Luego está Dinamo Luarte. Luego está la Fiscal de la Nación. Luego está el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. Y la Fuerza del Orden. ¿Cuál es el objetivo? La gran torta. ¿La gran torta qué es? Los contratos mineros, petroleros y energéticos. ¿Cuánto representa un promedio de 150 mil millones que este año deberían retornar al Estado? Entonces, como Pedro Castillo era su piedra en los zapatos, tenían que sacarlos sí o sí antes del 2023. Entonces, este año están justamente los entreguistas. Este año están los traidores. Y estos congresistas, lo que van a hacer este año, se aferran uñas y dientes, no quieren que hagan elecciones adelantadas, porque este año, si ellos logran tener que cambiar la ley de hidrocarburos, cambiar la ley de minería, estarían prolongando los contratos por 10 años más, o caso contrario, estarían llevando a cabo lo que es renovación de contratos por 30 años más para la minería. Eso, lógicamente, que es un gran perjuicio al Estado, porque todos somos cesivos. ¿Por qué cree usted que está nuestra gente acá reclamando del sur del país, del norte del país? Reclaman porque su riqueza se está siendo explotada, su riqueza se está siendo saqueada, sus tierras se quedan contaminadas, y lamentablemente no tienen medicina, no tienen hospitales, no tienen colegios, etcétera, etcétera. Muchos lugares que son totalmente abandonados. Esa es la realidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Nada más que la presión popular, porque no hay otra cosa para llevar a cabo esta revolución, tiene que haber la presión popular para que puedan renunciar a estos indeseables, tanto de inovolvarte y cerrar el Congreso, lógicamente, renunciando a ella. Aunque sea, vamos a soportar cuatro meses a este señor William, porque él es el que tendría que llevar a cabo de inmediato la convocatoria de elecciones y tener nuevos parlamentarios.